¡Suscríbete al canal! ¿Cómo es posible? ¿Quitarle 119 con Peach? ¿Será ni lea a unos planetas? ¡Uh! ¡Espera! 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 ¡Algo huele mal aquí! ¡Sí! ¡Ya recuerdo! ¿Sabéis qué ocurre? Creo que a estos solo se les puede matar con ataques mágicos. O sea que Peach directamente... ¡Quédate durmiendo un rato! Pero sí, me parece que cualquier tipo de ataque mágico valía. O sea, voy a hacer un salto normal. Efectivamente, Terrorize me parece que era afectar los estados. O sea, me parece que esto no va a servir para nada. Rotar el pan... Son ataques mágicos los que hay que hacerles. Si yo he estado aquí... Por eso lo he quitado tanto, yo creo que con Peach. Porque parece que le quitas ahí mucho, pero en realidad no le quitas una puta mierda. Bueno, los gráficos se han jodido, pero vamos a mirar el diario de a bordo otra vez. Diario de a bordo. Descubierto el secreto de los... Seis... De las seis pistas, desde luego. Eh... De... Ya que han sido previstas... O sea, proveídas por diferente gente, serán bastante difíciles de resolver. Puede que imposible. Muy bien. Gracias, Capitán. Aquí está, rata. Quiero coger las monedas. Ya, si me quedo yo aquí y las ratas van bajando a por mí, ¿qué os parece? Me parece que no son solo ratas. Los fantasmas me pueden joder. Uf, bien. Gracias, Peach, por no morir. A Bowser no le quita nada, nada. O sea... Hijoputa. Eh... Matamos a las ratas, parecen más débiles. Uh... Pues... Tiene bastante defensa. O a Mario le ha hecho un ataque de mierda. Bowser ahora mismo quita una exageración. ¿Cómo es tan salvaje ese hombre, macho? Bueno, hombre, tortuga. Oh, no. Han ido por Mario. Dime que no le vais a... Bien, 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 bien. No pasa nada. Eso sí que puede pasar. Veinticinco. Ah, o sea que tiene treinta de vida. Perfecto. Vamos a curarnos. Ciento veintinueve, ¿veis? Antes le quito sesenta y ahora le quito ciento veintinueve. ¿Qué cojones es esto? Uh, me haja mierda. ¿Te vas a comprar la versión remasterizada de Final Fantasy VII para PC? No. No me he pasado nunca Final Fantasy VII. No me lo he llegado a terminar. Nunca lo conseguí. O sea, y no por dificultad, sino porque me aburrí. O me perdí en alguna parte y dije... Ah, y lo dejé. No me interesó tanto la historia. La verdad, no le pillé el rollo a los Final. Y, teóricamente, este juego está creado por Square, que creaba a los Final Fantasy. O sea que... No sé, no soy mucho de juegos de rol, ¿eh? Y no sé por qué me pongo a Picha a pegarle a eso, que no le va a quitar una puta mierda, como ya había previsto. Ups, me salió mal el ataque. Esos son los putos cerdos... Los cerdos estos enigma que se llamaban. Pero en verde, que ya están aquí reutilizando Gorgón. Vale. ¿Te vas a comprar... No, no, no juego. Por cierto, el chat se ve cortado. Dejarme ver si puedo solucionar el chat, que antes me parece que cuando lo reinicie hubo un problema con el chat. Ya está, no ha pasado nada. Nada en absoluto. Que había quitado la imagen antes para que no molestara. Ah, bueno, no ha pasado nada. Os habéis perdido una rata muriendo y otra batalla empezando, yo creo. O sea, nada en absoluto. Nada importante, de todas formas. ¿Usas fraps para los live streams? No, evidentemente. Pero normalmente sí, aunque cada vez menos. Porque con XSplit se puede hacer casi todo igual. Hay algún problema distinto con el audio, pero... Pero básicamente funciona casi igual. Y ocupa menos el archivo resultante. No tengo que gastar tanto espacio en la memoria. Así que... Bueno, ¿qué cascos? Son unos Logitech normales y corrientes. No son nada del otro mundo. Con un poco de suerte, dentro de algún tiempo... Algún tiempo, pueda pillarme unos cascos algo mejores. Que la diferencia no es mucha, pero ya se nota algo. Con un poco de suerte me pillaría unos Sennheiser o algo de eso que... Bueno, de verdad. Bueno, estos Logitechs son normalillos. No son gran cosa, especialmente. Sí, a Bowser le encanta el arma. El arma que tiene. ¿Por qué? No quería enfrentarme contra todas las ratas, pero parece que al final sí que lo voy a hacer. No me dan tiempo. Corren un huevo las hijaputas. No me da tiempo apartarme tampoco. Se me está acabando la Coca-Cola y eso no es bueno. Y aún me queda un montón de... Ah, mira, a veces tira el muñeco. O sea... Cuando tira Mario se pone un muñeco en el lugar de Mario. A veces tira el muñeco. No recordaba que a veces tira el muñeco, la verdad. ¿Control del auricular? Sí, tiene en lo que es el propio auricular. Esto se puede presionar para adentro y le pone mute, pero que ya está. Ah, y tiene control de volumen si le das para arriba o para abajo también. O sea que no hay mucha movida. El Skate Go, ¿eso cómo hacías para grabar? Con un... Con una capturadora de pantalla, evidentemente. Con una capturadora de consolas. Una vermedia que tengo aquí. Que se conecta por componentes. Sabía que me iban a matar a Mario, macho. No pasa nada. Cuando matemos al fantasmico este... Lo curo. Porque gastar revivir por gastar es tontería. Geno ha subido nivel 11. A ver, Geno ha subido. Oh, y ha aprendido Geno. Pensaba que este ataque ya lo tenía, pero vale. Uno y uno. Cinco de vida. O uno y uno de defensa ahí con esta mágica. ¿Dónde compraste la capturadora? Por internet. Y me salió bastante... Bueno, salió carilla. No era de la más cara, pero la verdad es que es carilla. Por si queréis un precio más o menos, unos 100 euros, ciento y pico euros aproximadamente. O sea, que barato grabar de consola no es. ¿Vale? Por si alguno tiene esperanzas de... Vamos a empezar a contar los pawns, estrellicas y cosas de esas. ¡Pou! Estrellica, HP, cuatro estrellas, cinco estrellas... Dos HP's... Dos HP's... Y tres Pou's. Así que estrella. Ya está decidido. Se me está enganchando el cable del auricular con el cable del mando. Con la pata de la silla. Y esto ya es una puta mierda. A ver, desenróllate. Ya estamos. Vale, no pasa nada. Y ya hemos matado a todas las puñeteras... Ratas que había sueltas por el barco. Pitch, a curar. ¿Grouphack solo cura a uno? O nada. Se ve que en el menú grouphack... ¡Oh, mira! Me he quedado sin puntos de estrella. ¿Qué voy a hacer? Solo tengo 100 millones de Flower Tab y Flower Yards y Flower Subpadre. Voy a utilizar la box ya directamente. Cinco puntos más. No, por qué no. De hecho... ¡Eh, cojones! Vamos a... Tengo demasiadas Flower Polleces por aquí. Voy a usar... Voy a dejarme cuatro Flower Tabs. Por tener... Para hacer esto... Cosa de aquí. Y para poder recuperar... Entre batallas. Y poder spamear muchos más ataques especiales. La verdad que con Pitch... Ahora mismo sí que los voy a gastar. Pero bueno... Subir un poco el número de Flower Points no está mal. Que la verdad es que tenía poquillos. Y de verdad que aquí no... No hay nada secreto. Vamos a comprobar. Ya que hemos limpiado... ¡Ja, ja! Una flor. Ahora debería tener 49, ¿no? 49, efectivamente. Uh, estos fantasmas... Oh, Dios, no. Uno, dos, tres... Cuatro, cinco y seis. Estos son los fantasmas de las pruebas. Detrás de cada una de estas puertas están las seis pruebas estas. Y... Y aquí adelante... ¡Mierda! No había visto al enemigo. ¡Oh, oh! Aquí ahora mismo, por ejemplo, Malou no vendría mal. Porque un ataque especial de estos en área... La verdad es que me haría un favor. Pero no pasa nada. Tampoco es un obligatorio. Peach, te han hecho una puta niña. Te la macho. Cuérate. No sé a qué nivel... Supongo que al nivel 11 le darán... Creo que es Ultra Jump... Que puede saltar en todos los enemigos. Pero ahora mismo no lo tengo todavía. No, defensa no. Vamos a pegarle al gordo... Que llamamos la atención. Uf, 30. Qué ridículo. Bien. Terrorices para todos. Simplemente para matar a los dos... Para matar a los dos... ¿Qué hay a los lados? A los dos... Eh... Joder, a los copas de huesos estos... Como se llamen, ¿no? Uf, pensaba que nos iba a matar. Sí los ha matado. Oh, Dios. ¿Pero por qué sigues tirando cristales? Vale. A ver si Bowser puede matar a uno de estos pequeños el solo. Y así los bajamos el número. Sí. Nada, de sobran. Pero como es tan burro... El Bowser, macho. Que mete una salvaja. Bowser la verdad es que es bastante bueno. Porque quita un huevo de ataque y tiene bastante defensa también. Y no sé por qué a veces los ataques hacen... Oh, pure water. Estoy al lado del router y se para. A lo mejor puede ser problema mío en alguno de estos momentos. No lo sé. Este juego en las batallas es pura estrategia. En realidad no tanta. No hace falta... Oh, oh, oh. Mirad quién ha vuelto. Yo sí. Me parece que hoy lo vamos a ver bastante porque están saliendo bastantes... Uh, le he dado ya atención. Ni puta idea. Voy a decir izquierda por decir algo. Pero vamos. ¿Qué? Decidir vosotros. Que estrategia o no. En realidad todos los juegos de rol técnicamente son estrategia. O sea, pues intentar, yo sé, bajarlos en número o ir a por el más fuerte el primero. Al que más vívida te puede quitar. Pero tampoco tanto. Este juego ya digo que es bastante permisivo. En realidad tampoco hay tanto peligro en las batallas. Pero, vamos a ver. Izquierda en medio. Derecha, izquierda, derecha, derecha. Veo bastantes izquierdas. Veo un par de medios. Derechas veo tres así seguidas y una por ahí también. Cuatro. De hecho izquierdas solamente hay tres. No sé por qué me había parecido que había más. De hecho hay cuatro. Nada, nada. Cuatro. Y cuatro derechas también. Pues el siguiente izquierda o derecha que salga. Acaba de decir izquierda. Me lo han visto venir. Izquierda. ¡Ja! Veis, tenéis razón. Y lo he dicho al azar, ¿eh? Totalmente. Toma moneda, Cash. Me van a venir bien. ¡Oh, Pitch ha subido! ¡Oh, un momento, Pitch! Sleepy time. ¡Cago en tu padre! No es revivir. Es dormir a un enemigo. Que seguramente contra el jefe no nos sirva de absolutamente nada. Pero bueno. Pou le da uno de ataque y uno de defensa. HP le da... Cinco de vida, si no me saben mal las cuentas. Y... ¡Uh! Cuatro. No, tres. Tres de magia y uno de defensa mágica. Lo que prefiráis. Ahora, empecemos a ver. HP, estrellicas, HP, estrella, HP, HP. Tenemos una, dos, tres, cuatro HP y dos estrellas. Tres estrellas ahora. HP, dos HP más. La diferencia ya son dos. Pues, HP entonces. Que también está bastante bien. Cinco de HP está bien. Ahora, esos se vuelven a levantar como en el Mario. O sea que... No, no. ¡Hijo de perra! No he podido escapar. ¿Otra vez todo el grupo este? Toda la puta familia Monster, macho. Menos mal que está Visco. Ahora ya no. Vale. Creo que Peach puede hacer un ataque antes de... Esa la mierda. Mario tampoco tiene el ataque. No sé por qué le he pegado a ese, pero... Vamos a ver si podemos tumbarlo. Ah, no, no, no. Bowser tiene que hacerlo de aterrorizar. Porque es el único ataque ahora mismo que me da... Que ataco a todos. Dale, vueltas al mando aquí. ¡Yaja! Que en realidad no es un ataque que quite mucha vida. Lo único que necesito es... Ah, pues he matado al gordo también. He matado a los pequeños, que solamente... Se les puede matar con ataques especiales. A ver. Para lo que queda no hace falta ni curarle el estado alterado a Mario. Mario tiene ataque que le da a todos. Pero ahora no. O sea, hasta que no sea Ultra Jump y Ultra Flame no le da a todos. Y ahora me voy de aquí. ¿Ese tío es un enemigo también? Ah, de vida voy bien. Creo que me puedo curar dentro de la propia batalla. Hola, ¿tú quién coño eres? ¡Ey! Encantado de verte. ¡Anda! Ha vuelto. Es el que me vende cosas. O sea, tengo 400 monedas casi. Para comer... No, Super Flame no. Es Ultra Flame y Ultra Jump los que pegan a varios enemigos. Pero me venden lo mismo de antes. O sea, ¿quieres que te venda un poco de broza yo en su lugar? Porque el choncadenas nos ha servido bien, pero... Hasta luego. El anillo me lo quedo. No sé si por si acaso me sirve para algo de verdad y no recuerdo para qué era todavía. Y... Ah, es verdad, es como el de Resident Evil 4. Ahora que me acuerdo ese tío. Esto me da igual. Y estoy loquísimo. Voy a vender los Pure Water también. Vale, ya tengo... ¡Oh! Te voy a dar una pista. La contracet tiene algo que ver con el mar. La verdad es que era bastante fácil de deducir. Aunque no... Haya sido... A través de los seis obstáculos aún puedes deducir la contraseña. Buena suerte. O sea, creo que la contraseña está detrás de esta puerta. No vamos a entrar. Vamos a hacer las seis pruebas porque estoy loquísimo también. Una por una. Hola. Vengo a la primera prueba. ¡Mira el barril! Ahora lo miraré. La verdad es que no recuerdo si había nada en el barril. He fallado, pero me... Voy a utilizar a este fantasma de mierda para curarme. Que le follen. El Sleepy Time que hace evidentemente dormir a un enemigo. ¡No! Por querer cancelar lo he dado. Ah, qué gilipollez. ¿Ovejas? ¿Tira ovejas? ¿En serio? No he recordado este ataque. No sé si lo he llegado a usar nunca. Bien. Queriendo curarme como un gilipollas, he gastado magia para absolutamente nada. Ahora vamos a hacer la talla que queríamos hacer, que es un abrazo grupal. Y ahora Mario metele una paliza al fantasmanda. Muchas gracias. Honey syrup. Vale. Mira el barril de abajo. ¿Por abajo te refieres en el... Piso de abajo? Ah, no. El piso de abajo son para el resto de las tres pruebas. ¿Pero te refieres a algún barril que había por aquí? No. No hay ningún secreto. Aunque la verdad es que sería un sitio bueno para poner un secreto. Y este tío me estoy dando cuenta que se mueve al azar. ¿No serán capaces de haber puesto algo? Ah, nada. Creo que no. Creo que no hay nada, eh. La verdad, todos modos, saberse todos los secretos tampoco vale de mucho. ¿Qué me van a dar como mucho? ¿Una flor? ¿Un kero kero cola? Anda, que... Error gráfico. Vamos a darle al botón. Eh... Eh... ¿El botón de verdad está aquí flotando? Pensaba que era un error gráfico y estaba aquí detrás. Supongo que tenemos que hacer que la bola esa caiga encima de... ¿Cómo con eso hacía esto? Un momento. Vale, ya me estoy dando cuenta que el... El Koopa Trupa este me está siguiendo. Vente para acá. Y ahora... Ajá, ajá. Ajá, ajá. Vale. Hay una S en el nombre. Vamos a ver, son seis letras, ¿no? Tenemos una S por ahí. Segunda prueba. Pero claro, hay una batalla antes de cada prueba. Lo cual es un poco coñazo. Uh, esta es mejor que la anterior. Esta no es solamente un fantasma aquí perdido por la vida. Vamos a centrarnos en el gordo ese de atrás de la cripta. No sé por qué intento atacar siquiera con pitch. Si es que no quita nada. No he podido matarlo de una. Eh, el live. ¿Ha petado el live? ¿Estamos seguros de eso? ¿El live stream está o no está, eh? Porque... Tengo que comprobarlo, eh. O sea, tendría que parar un segundo al comprobarlo. Dejad meterme a esta batalla. Si podéis confirmarme a alguien si está viendo el live stream que va. O no va, eh. ¿Está el live stream? ¿Eso quiere decir que va? Está bien. Vale, vale. Perfecto. Nada, nada. Eh, pitch. Voy a pegarle al del medio. Yo que sé por hacer algo. Bien hecho. Buen trabajo, pitch. Contaba contigo. Se ha desgraciado el... El tío ese. Ya se ha muerto. Vale, uno menos. Sí que va. Vale, vale. Eh, es que claro, no puedo, no puedo estar seguro ahora mismo. ¿Envenena a todo el mundo y dale estado alterado? Si es que me da igual, mira. Ya está. Todos curados y sin estado alterado. Qué cosa más cheta, macho. ¿Quién quita más? ¿Mallow o pitch? Tal vez Mallow. Creo que Mallow tiene algo más de ataque que pitch. Pero no debe ser mucho. No, no, no. No, no, no. Joder, pitch. No puedes ni matar al fantasma normal. De todas formas, si queréis... Si os apetece cambiar de equipo, solo tenéis que decirlo, eh. Si queréis poner a otro en lugar de... Uh, ¿cómo, cómo, cómo, cómo iba esto? No puedo saltar aire. Esto se va para parar cada uno de ellos. Intenté pararlos en el medio, supongo. Creo que no está bien en el medio, pero bueno. ¡Ah, no! No, vale. El último lo he parado... Lo había hecho bien. El último lo he parado mal porque se me ha ido la pinza. Porque como había visto eso ahí arriba, pensaba que no es donde tiene que aterrizar. Pensaba que era donde caía el objeto. O la bola, o lo que fuera. A ver si... Ups. Creo que no había que hacerlo perfecto, perfecto, pero sí que había que hacerlo más o menos perfecto. Vale, bien. ¿Qué me das? Se encuentra en el fondo del océano. Vale. Me parece bien, me parece una buena pista. Vamos a apuntárnosla ahí en el portátil. Pongo a Malou, pero por quién... A ver, ¿queréis cambiar el equipo? Votar, gente. O sea, decir si queréis cambiar el equipo. Voy a hacer esta batalla y después de esta batalla cambio, si me lo pedís, ¿vale? Así que decir si queréis cambiar y a quién por quién. Si queréis cambiar el equipo. Ay, que se me van las zapatillas de andar por casa. No cambies el equipo. Fumo, cachimba, de vez en cuando, nada más. Pero fumar cigarrillos y todo eso no. Malou por Bowser, están diciendo por aquí que no cambie el equipo, han dicho dos personas. Todos los que estéis mirando, si de verdad queréis que cambie o que no cambie, decir... Si no queréis que cambie, también decirlo. Porque si mucha gente dice que quiere que cambie... O sea, si alguien dice que quiere que cambie el equipo y no decís nada, pues a lo mejor lo cambio. Pero no, me parece que la gente por lo general está diciendo que no quiero, que no quieren cambiar el equipo. O sea, que... Malou me cae bien ya, pero... No sé, o sea, es lo que queráis. O sea, se puede cambiar el equipo todavía. A Mario ha muerto, pero para uno que queda, tampoco vamos a estar aquí reviviendo, gastando objetos tontamente. Pudiendo guardarlo todo en la saca. Hostia, pues a Bowser sí que le ha quitado el hijoputa este con el hueso este de los cojones. Pits, quítale algo de vida, por favor, no estés de florero. Gracias. Vamos a curar a la gente. ¡Oh, Dios! Ha vuelto y esta vez quiere llevarse nuestra experiencia. ¡Yo sí! Y está ahí, miradlo. Creo que lo he visto. Creo que está en medio. Pero 10 a 1 que no lo va a estar. Pero vamos. Creo que lo he visto, pero mirad a ver si lo habéis visto o no. Nos estamos jugando la experiencia, recordad. Derecha, medio, medio, derecha, medio, centro, medio. Creo que me están siguiendo la corriente, pero bueno. Parece que medio. Yo creo que lo he visto en medio, pero a lo mejor es posible que no, ¿eh? Ya verás cómo no va a estar. Voy a darle, porque he visto muchos medios por ahí. Coño, he acertado. 38 experiencias. Subir a alguno. ¡Con dos cojones, Mario! Pou, HP o estrella. Y todo gracias a Yoshi. ¡No, Yoshi, no te caigas, mi querido Yoshi! Me gustaría poderlo dejar delante de la cámara alguna vez. De verdad tener algún apoyo ahí. Pero es que como lo tengo encima de la pantalla. Que ni siquiera he dicho que sube cada cosa. Dos de fuerza y uno de defensa. No, tres de vida nada más. Y uno y uno. Que bueno. Pou, 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 pou. Ni siquiera me he dado cuenta y ya han salido 20 pou's por ahí. ¡Oh! Mira, hablando de Malou. Afán de protagonismo, chaval. Tres de ataque y uno de defensa. Es como sube mi ataque alguna vez, hijo de puta. Cuatro de vida. O uno y uno. Ahora no sé dónde está el corte. Creo que el pou, 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 pou ese es el corte. O sea, tenemos un HP, una estrellica, otra estrella, más estrellas. Otro pou, otra estrella. Puesto en la cabeza, si no me muevo no se cae ya. Pero es que no hay huevos, además no creo que salga en pantalla. Bueno, pues como podría enganchar de algún... Déjalo. Creo que estrella, ¿no? Pues estrella, señores.